Música Accedemos a la página web heroinnova.es Introducimos en el buscador el nombre del curso y pulsamos Buscar. Dentro de la página del curso obtendremos información general del curso, contenidos y forma de matricularnos. Al finalizar la operación recibirás los materiales necesarios para realizar el curso. Este curso está dirigido a profesionales, estudiantes, desempleados o cualquier persona interesada en formarse en el aprendizaje del italiano, el cual lo hablan más de 55 millones de personas en el mundo. Los objetivos a alcanzar son Entender las ideas principales de textos complejos que traten de temas tanto concretos como abstractos, incluso si son de carácter técnico, siempre que estén dentro de su campo de especialización. Relacionarse con hablantes nativos con un grado suficiente de fluidez y naturalidad, de modo que la comunicación se realice sin esfuerzo por parte de ninguno de los interlocutores. Producir textos claros y detallados sobre temas diversos, así como defender un punto de vista sobre temas generales. Con el material recibiremos dos CD-ROM que incluyen los contenidos del curso. Dentro del primer CD-ROM nos encontramos un menú interactivo donde tendremos acceso a las lecciones del curso y los contenidos teóricos que nos servirán para la realización del curso. En el segundo CD-ROM podemos ver los contenidos prácticos, actividades para la práctica de los conocimientos del idioma y vídeos de demostración del mismo. Tendremos acceso al portal de RINNOVA. Al iniciar la sesión accedemos al portal del alumno. En la página de inicio contamos con ventanas de acceso directo a diversas acciones. En secretaría podremos ver los impresos y fichas de inscripción, visualizar los envíos pendientes, contactar y visualizar nuestras facturas. En gestión documental tendremos una carpeta privada, carpeta de cliente y una de los cursos realizados. También podremos visualizar un itinerario de cada curso en el que estemos matriculado. En la sección de mi cuenta podremos acceder a nuestro perfil y modificar los datos de la cuenta. En la sección del campo virtual accedemos al contenido de los cursos online. Desde aquí podremos acceder a los cursos, a la documentación y contactar. Dentro de un curso podremos ver los contenidos del temario. Vídeos explicativos. Recuerdas. Preguntas de autoevaluación. Contactar con el tutor del curso. Ver el progreso que llevamos dentro del curso. Y dar por finalizado dicho curso. En la sección de bolsa de empleo tendremos acceso a una lista de ofertas de trabajo. Podremos generar nuestro currículum vitae. Y visualizaremos el estado de cada petición de trabajo realizado. Dentro del portal del alumno, desde aquí podremos suscribirnos a alguna oferta de trabajo. Accederemos al blog de Eurinova o al que creemos nosotros. Podremos ver nuestras acciones formativas y su estado de progresión. En esta ventana tendremos acceso a un sinfín de recursos educativos proporcionados por los mismos alumnos que forman parte de este complejo. Además, podremos subir nuestros propios recursos. Visualizaremos las últimas noticias de interés, la documentación, etc. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!